Y es así como tenemos el primer descenso. Preparados para posibles emergencias. La unidad de rescate de Protección Civil San Salvador es una de las beneficiadas con distintos equipos en las semanas previas a la temporada de lluvias. Nuestro equipo de Protección Civil ahora es un equipo de 80 empleados, compañeros que trabajan con nosotros. Antes nosotros teníamos apenas 5 personas trabajando en Protección Civil Municipal. Lo que destaca es que una apuesta de parte de esta administración precisamente para salvaguardar la vida de los capitalinos. De todos los equipos que le vamos a estar entregando a Protección Civil, esto pues es protectores faciales, zapatos industriales, guantes para rescate, cortafríos que son sumamente importantes a la hora de los accidentes, protectores de calor para cara y cuerpo. Hasta el momento estas bombas termonebulizadoras y sanitizadoras han beneficiado a medio millón de capitalinos en el marco de la campaña en contra del mosquito causante del dengue, entre otros males. Hay que decir que este equipo, también junto con otras unidades de la Alcaldía de San Salvador, ha fumigado en estos últimos meses, bueno en este mes, 6 días, 100 mil viviendas de la capital, lo cual indica un gran trabajo. Nosotros habíamos proyectado que en 60 días íbamos a trabajar esas 100 mil viviendas y ahora lo hemos terminado en 36 días apenas. Eso es bastante destacado, valioso por parte de este equipo. En lo que va de 2022, los equipos municipales han atendido 46 incendios, la mayoría de estos en maleza. Ricardo González, Telenoticias 21.